¡Bien! 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 ¡Oye! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Punto de partido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! C 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cambia de servicio! ¡Saca el equipo Sonic! ¡Echa la pelota al aire! ¡Un golpe precioso! ¡Eckman! ¡Cambia el servicio! ¡Buena recepción! ¡Sigue la jugada! ¡Lanza la pelota hacia arriba! ¡Menudo golpe! ¡Sigue recibir el servicio! ¡Bien hecho! ¡Vaya remate! ¡Cambia el equipo al servicio! ¡Saca el equipo! ¡Ya saca! ¡Un servicio seguro! ¡Eckman! ¡Es un partido muy igualado! ¡Saca el equipo Sonic! ¡Echa la pelota al aire! ¡Lanza directo hacia adelante! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Menudo! ¡Se adelantan en el marcador! ¡Saca el equipo Sonic! ¡Ya saca! ¡Un servicio seguro! ¡Lanza la pelota hacia arriba! ¡Vaya remate! ¡Cambia el servicio! ¡Empiezan pasando la pelota! ¡Lanza la pelota hacia arriba! ¡Ha golpeado con fuerza! ¡Bien hecho! ¡Menudo golpe! ¡El partido está empatado! ¡Consigue recibir el servicio! ¡Bien hecho! ¡Vaya remate! ¡Cambia el equipo al servicio! ¡Es un partido! ¡A ver si consiguen un tanto! ¡Lanza directo hacia adelante! ¡Bien hecho! ¡La estrella es increíble! ¡Saca el equipo Sonic! ¡Echa la pelota al aire! ¡Bien hecho! ¡Servicio seguro! ¡Servicio seguro! ¡Con recepción! ¡Bien hecho! ¡Ago el tanto! ¡Bien hecho! ¡Saca el equipo Sonic! ¡A ver si consiguen un tanto! ¡Bien hecho! 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 ¡Consigue recibir el servicio! ¡Bien hecho! ¡Vaya remate! ¡Cambia el equipo al servicio! ¡Saca! ¡La saca! ¡Lanza directo hacia delante! ¡Eckman! ¡Lanza la pelota hacia arriba! ¡La estrella del equipo demuestra lo que vale! ¡Cambio de servicio! ¡Buena recepción! ¡Sigue la jugada! ¡Bien hecho! ¡Ha golpeado con fuerza! ¡Ha perdido el equilibrio! ¡Bien hecho! ¡Menudo golpe! ¡Cambia el servicio! ¡Saca el equipo Sonic! ¡Echa la pelota al aire! ¡Un servicio seguro! ¡Lanza la pelota hacia arriba! ¡Vaya remate! ¡Cambia el equipo al servicio! ¡Eckman! ¡Empiezan pasando la pelota! ¡Lanza la pelota hacia arriba! ¡Ha golpeado con fuerza! ¡Eckman! ¡Consigue recibir el servicio! ¡Lanza la pelota hacia arriba! ¡Menudo golpe! ¡Cambia el servicio! ¡Saca el equipo! ¡Ya saca! ¡Un golpe precioso! ¡Lanza la pelota hacia arriba! ¡A golpe! ¡Increíble! ¡Así termina el encuentro! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!